Voy a hacer la cortina del baño para esto, utilicé un pedacito de plástico que tenía por ahí, un palito y usé de esas argollitas, de esas que utilizamos para hacer collares y con un abre huecos, le fui abriendo huequitos y le fui metiendo las argollitas y de ahí la fui metiendo acá, les voy a mostrar la argolla, la abrimos con una pinza, la metemos en el palito y de aquí la pasamos por el huequito que ya le hemos abierto, así y ahora con la pinza vamos a apretar, y la vamos ahora a pegarla, bueno para el inodoro yo me voy a pasar en una tapita de una botella de agua y tengo más plástico de este, pongo silicón caliente alrededor de la tapita y le voy a empezar a pegar el plástico en el borde como para hacerle la base del inodoro, corto el sobrante, esto no importa porque esto va a quedar en la parte de detrás del inodoro, ya corté aquí un pedacito del mismo plástico y le hice un agujero en la mitad y eso lo vamos a pegar acá, lo ponemos por encima y le voy a pegar la otra tapita acá, cobalito así como en pétalo que le corté, y cogí estas piedritas que vienen así, y las vamos a pegar ahí, y le voy a pegar acá, y ahí nos va tomando la forma, esto lo pueden hacer igualmente con fomi, si tienen fomi en la casa, con cartulina blanca, pero lo que voy a hacer es voy a pegar el inodoro atrás, espero que lo puedan ver porque es que está un poquito cosudo para atrás, le voy a pegar el tapetito que yo le he cortado con fomi, así quedó el inodoro, vamos a tratar de acercarlo más que pueda, a ver si lo pueden ver, aquí el fin, un pedacito del fomi de arriba, y ahí ya está el inodoro, esta la tina, corté el inodoro, corté el fondo de una botella de aceite, le recorté esta parte, y la pinté por dentro de blanco, y por fuera con esmalte y algunos stickers, le hice unas figuras, para las manos, recorté un pedazo de una botella de agua, le recorté la tapa, y la partí por la mitad así, la pinté, esta con esmalte blanco, porque la grasa ficou mucho mejor, le pegué unos stickers, recorté aquí con cartulina blanca, un pedacito, que debemos poner encima, y una tapa, también tengo un rasquito, para hacer la llave voy a utilizar de estos que traen pega, pero lo voy a cortar un poquito, para el espejo voy a utilizar este papel, que es un papel así, de aluminio brillante, recorté el cuadrito, porque quiero que entre, para que integre la llave, le voy a poner estas piedritas para decorar el espejo, para la puerta, recorté un pedacito, este acrílico, le hice un doblez, le monté esta goma escarchada, en color rosado, y le voy a pegar unas stickers de florecitas, más o menos así queda la puertita, decimos queda la puertita así, moviéndose, a la tina que hice, quiero que me dé un aspecto como si tuviera, espumita o jabón, voy a utilizar, esto que compré, que es una masilla, ultra blanca, así, así quedó mi tina, le puse por dentro, me pareció buena idea, poné ese cogerique de burbujitas que explotamos, y le puse, un poquito, utiliza pasta blanca, así que vean, queda como si hubiera espumita, en la tina, y le puse, un poquito, sin Sherry Melzeria, Gracias.